Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entregó a la Secretaría de Educación Pública el Pliego Nacional de Demandas 2022 para su análisis. Al recibir el documento de parte del Secretario General del CENTE, Maestro Alfonso C. Peda Salas, la titular de la CEP, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que la CEP y el CENTE comparten una misma agenda educativa, donde los alumnos tienen el papel central, mientras autoridades, docentes y padres de familia trabajan en unidad para lograr equidad y excelencia en la educación. Desde el inicio de esta administración agregó, se impulsaron modificaciones a la legislación para revalorizar al Magisterio y reconocerle como agente de cambio. El proceso de negociación dijo, marca una relación responsable, franca y transparente entre la CEP y el CENTE que fortalece al sistema educativo mexicano, al país y a la educación. A su vez, el dirigente del Magisterio destacó el carácter democrático en la integración del documento, al tomarse en cuenta la opinión de más de 1.300.000 agremiados participantes en la Cuarta Encuesta Nacional y las propuestas enviadas por comités ejecutivos de las secciones. En nombre de los integrantes de los órganos nacionales de gobierno y los secretarios generales seccionales, ratificó su confianza en que el presidente Andrés Manuel López Obrador dé al Magisterio una respuesta que fortalezca su compromiso, vocación y profesionalismo. En apartados del pliego aprobado previamente por los órganos nacionales de gobierno sindical, se incluyen peticiones de trabajadores de educación básica, media superior y superior, así como de apoyo y asistencia a la educación. En total, son 249 demandas, entre estas incremento sustantivo al salario que restituya su poder adquisitivo, agilizar el programa permanente de basificación, programas de desarrollo profesional, capacitación en el uso de nuevas tecnologías y equipo para aplicarlas, aumento en créditos personales y financiamiento de vivienda. Además, que se considere como riesgo de trabajo el estrés laboral, la COVID-19 y sus secuelas y que se mantenga el Magisterio en el estatus de grupo prioritario para refuerzos necesarios de vacunación contra el coronavirus. Claudia de la Llave, Centenoticias. Gracias por acompañarnos. Esto fue Centenoticias al Instante. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí. Y ahora está usted informado.